Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso Y me libró de todos mis temores Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres ¡Aleluya! Y los libra de todas sus angustias Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!